El foil es un deporte nuevo, está creciendo muchísimo y mi intención es en este crecimiento que lo ambiental sea parte, que podamos estar muchas horas disfrutando, surfeando una ola, navegando por lugares mágicos, pero esa misma cantidad de horas que aplicamos que también poder hacer acciones para cuidarlo, porque si el agua no está sana, nosotros no vamos a estar sanos ahí adentro. Soy Iago Lange, tengo 34 años, soy deportista olímpico y realizo proyectos ambientales para cuidar el agua que disfruto y que navego. Desde finales del 2018 que inicié las limpiezas, me fui desconectando de la náutica olímpica y en el 2020, más allá de la pandemia, volqué todos mis esfuerzos en charlas educativas, en composteras comunitarias y el foiling para mí me volvió a encender adentro mi pasión como deportista, mi pasión como navegante. El foiling me permite estar en el agua en estos lugares que admiro, que observo desde afuera y en todos los lugares podés foilear, sinceramente. Así que hoy toma mucho más potencia mi misión, porque no solo es ambiental, sino que es náutica y no solo es juntar basura o dar una charla, sino que también es disfrutar para mí esas horas que estoy adentro del agua, foileando, simplemente sentado o en contacto con mi piel, con el agua. Es una energía especial, creo que todo aquel que cree y quiere el agua, la siente en mí, es mi equilibrio. Hace cuatro años empezamos a viajar por la Patagonia con amigos. Fue cuando no clasifiqué a las Olimpiadas de Tokio, decidí irme a la naturaleza y estando sumergido en la naturaleza observaba que el plástico estaba por todos lados. Hace un tiempo atrás ya organizaba limpiezas y sabía de la existencia de ese problema, pero me llamó mucho la atención verlo en lugares tan remotos. El mismo plástico que juntaba en el río de la Plata lo encontraba a 3.000 kilómetros más al sur, en el mar abierto. Y empecé a conocer gente que me inspiró, que me enseñó mucho y todo eso que aprendía y que experimentaba, lo quería compartir con mis amigos, con gente. Y empecé a organizar viajes donde somos cinco personas viajando, los que entran en un auto y nos vamos a vivir entre 7 y 10 días una experiencia que realmente nos cambia nuestras vidas y nuestra percepción hasta el contacto con el agua y la naturaleza. El surf es un deporte que me encanta, pero hay veces que las condiciones no están y en el foil, todos los días las condiciones están para el foil. A mí me gusta navegar, así que me encanta que mis conocimientos náuticos los pueda aplicar en el viento, en las velas y tal vez alguien que viene del mundo del surf me puede dar consejos para yo poder surfear mejor. Si entre todos los que navegamos y junto a familias como Liv podemos cuidar el agua, no tengo dudas que vamos a mejorar nuestro medio y también inspirar a otros. Hoy esa es mi misión. Hoy esa es mi misión.